Cuartito azul, dulce morada de mi vida Fiel testigo de mi tierna Juventud Llegó la hora de la triste despedida Ya lo ves todo en el mundo Es inquietud Ya no soy más aquel muchacho oscuro Todo un señor desde esta tarde soy Sin embargo, cuartito te lo juro Nunca estuve tan triste como hoy Cuartito azul de mi primera pasión Vos guardarás todo mi corazón Si alguna vez volviera la que amé Vos le dirás Que nunca, nunca la olvidé Cuartito azul Hoy te canto mi adiós Ya no abriré Tu puerta y el balcón Aquí viví toda mi ardiente fantasía Y al amor con alegría Le canté Aquí fue donde solo soló la amada mía Recitándome los versos de Gennier Quizás tendré para enorgullecerme Gloria y honor como nadie alcanzó Pero nada podrás Pero nada podrás ya parecerme Tan lindo y tan sincero Como vos Cuartito azul de mi primera pasión Vos guardarás Vos guardarás todo mi corazón Si alguna vez volviera la que amé Vos guardarás todo mi corazón Vos guardarás todo mi corazón Que nunca, nunca la olvidé Cuartito azul Hoy te canto mi adiós Ya no abriré Tu puerta y el balcón ¡Suscríbete al canal!